Los albos iniciaron el trabajo de cara a la apertura 2016. El técnico Elefante sabe que el torneo no será nada fácil, pues afrontarán dos torneos locales y uno internacional. Bueno, darle la bienvenida a todos los jugadores nuevos que han llegado, jugadores extranjeros, jugadores locales, del ambiente local, y por supuesto también dentro del cuerpo técnico a buscar los resultados positivos, a tratar de ganar en todos lados, y bueno, la gente, la afición quiere ganar los torneos que Alianza participe, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias. Además se presentó a los dos extranjeros que reforzarán a los albos para la próxima campaña. Los dos son de origen sudamericano. Para mí es un orgullo poder jugar una Copa Internacional, y bueno, nos trajeron para dar lo mejor de nosotros, nosotros estamos en el pluma grande de Salvador, así que bueno, tenemos que tomar esa responsabilidad, y bueno, como te repito, es tratar de hacer lo mejor posible para dejar el equipo lo más arriba. Sí, es único hablar, lo primero que a uno le dicen o que a uno le mencionan cuando viene para acá es la afición que tiene, que sabemos que vamos a tener una presión, pero una presión linda de que tenemos que brindar todo para que la afición cada partida se haya contenta. En las próximas horas podría cerrarse el traspaso de Alexander Larín y un último fichaje que vendría a cerrar las contrataciones albas, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.